Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más compartiendo con ustedes, aquí estoy Christopher. Hoy quiero traerles un video muy especial que tiene que ver con la conexión a la tierra a través del tambor chamánico. Hablo de conectar a la tierra, pero ¿por qué conectar a la tierra? Bueno, vivimos en una sociedad ahora, digamos, occidental, donde tenemos celular, computadoras, andamos casi la mayor parte del tiempo con zapatos y esto crea un desequilibrio electromagnético en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? La actividad empieza a estar más en la cabeza, en nuestros pensamientos, ya sea en el estrés, en la preocupación o resolviendo problemas, y está menos distribuida a lo largo de todo el cuerpo, como debería ser. Y así lo que ocurre es que comenzamos a perder conexión con la parte baja de nuestro cuerpo, principalmente con nuestras piernas y nuestros pies. Entonces, empezamos a dejar de ser conscientes de la energía que fluye, de la energía que nos conecta con el planeta Tierra. Y por eso quiero hoy compartir algunos tips o algunas bases que les van a servir a ustedes a retomar esa conexión a través del tambor. Cuando nos hacemos conscientes de la tierra, vamos a fortalecer nuestras raíces. Y así, vamos a también hacer un trabajo más completo e integrar en la terapia de sonido. Así que si no lo has hecho, te recomiendo incluir un tambor chamánico en tus sesiones de sonoterapia o en tu práctica personal, porque vas a aprovechar mucho los sonidos graves y las propiedades del ritmo que podemos lograr con este instrumento. El uso del tambor puede influir en nuestras ondas cerebrales, que quiere decir que con un ritmo repetitivo nuestras ondas van a empezar a bajar, y esto nos ayuda a entrar en un estado meditativo más fácil. También tiene influencia en nuestro ritmo del corazón, alineándolo y armonizando todo nuestro cuerpo. Como he comentado en videos anteriores, con el trabajo del tambor, lo más importante es que nuestro ritmo sea sencillo y repetitivo. Tratar de buscar que el ritmo sea regular, relajarnos en ese ritmo. Si presentamos alguna duda o tensión, esto se va a notar y va a afectar el trabajo. También recomiendo un ritmo como de latido de corazón. Familiarízate con este ritmo, practícalo hasta que este salga sin ni siquiera pensarlo, y vas a lograr resultados muy buenos. Y así quiero aprovechar para hacerte una invitación muy especial a un webinario que voy a tener esta semana, donde voy a compartir los cuatro fundamentos para hacer una sonoterapia efectiva. Esto es un resumen de ocho años que tengo de experiencia haciendo sanación con sonido y enseñando, donde he resumido en este webinario cuatro aspectos fundamentales que me parecen que son la base para hacer una buena sonoterapia. Así que, estás invitado, haz clic aquí en la parte de abajo del video para que te registres este webinario gratuito. Y allí nos vemos. Así que, ¡hasta la próxima amigos! Gracias.